de verdad su reconocimiento. Quiero decirles a ustedes que en este día que conmemoramos la libertad de expresión como un derecho fundamental y pilar de nuestra democracia, este gobierno que encabeza el ingeniero Salomón Jara refrenda su compromiso para respetar, proteger y promover la libertad de expresión en todas sus formas. El gobierno del ingeniero Salomón Jara Cruz es un gobierno respetuoso que valora y defiende el derecho de cada individuo a expresar sus ideas, opiniones y creencias. Creemos firmemente que una sociedad informada y plural es esencial para el progreso y la cohesión social. Además somos un gobierno que se preocupa por su pueblo y trabaja por él y para él. Nuestro esfuerzo diario está enfocado en escuchar, con tolerancia, con respeto, garantizando siempre que cada ciudadano, como cualquier medio de comunicación, pueda comunicar y hacer sentir su idea y su libertad de expresión. La voz del pueblo y la voz de ustedes es una brújula que guía nuestras acciones políticas y públicas. Por eso es fundamental en este día recordar que la comunicación es también un proceso bilateral, que es necesario que escuchemos y ustedes canalicen las inquietudes y necesidades de nuestro pueblo y que a su vez se informe con precisión y transparencia, garantizando que cada voz sea escuchada y que las y los oaxaqueños estén bien informados. Nos enorgullece la relación de respeto y colaboración que hemos establecido con ustedes, con los periodistas, con los comunicadores. Valoramos profundamente su papel en nuestra sociedad y entendemos que su trabajo es fundamental para mantener a una sociedad informada, a un pueblo informado, y sobre todo es fundamental para fortalecer la democracia que se constituye en Oaxaca. Queremos decirles que es necesario fomentar el respeto mutuo para avanzar juntos hacia un futuro más transparente y justo, en donde la verdad y la libertad de expresión sean siempre prioritarios. En este día reconocemos su labor, la de ustedes, la de los comunicadores, periodistas y todos aquellos que contribuyen al fortalecimiento de la democracia y de la información. A nombre del señor gobernador reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando incansablemente para garantizar un entorno donde la libertad de expresión siga siendo una realidad visible para todos, sin presiones de ninguna índole, sin chantajes, sin agresiones a los periodistas, sin limitaciones, con respeto sí, con valores y con convicción, porque es así como podremos construir un Oaxaca más justo, inclusivo y democrático. Muchas gracias y enhorabuena por esta gran labor de fomentar y de construir la libertad de expresión en Oaxaca. Gracias amigas y amigos de los medios. Enhorabuena.